Doraemon te ha preparado dos super planes de Finde y tú decides cuál te apetece más ver en los planazos de Doraemon. Esta semana puedes elegir entre ir de safari... ¡Qué malo! ...o celebrar un cumpleaños en el parque de atracciones. ¿Queréis venir? Entra en la Boeing App, vota por el plan que más te mola y disfruta con Doraemon del planazo ganador en sus nuevos episodios. ¡Claro! Con los planazos de Doraemon, el sábado, en Boeing.